¡Hey! ¡Soy Homero Simpson! ¡Yo! Si te suscribes y activas las notificaciones en este video en menos de 5 segundos, ¡te regalo 1000 de Rubux! Si has completado este reto, solamente vete a comentarios y comenta Hashtag, reto cumplido, el signo de más y tu nombre de Roblox Yo iré a los comentarios y les donaré los 1000 de Rubux ¡Bye, pequeños demonios! ¡Nos vemos pronto! ¡Ya! ¡Suscríbete al canal! Y pues nada chicos, bastantes me habían preguntado esto y el día de hoy se los traigo Espero que lo disfruten bastante todas las personas que me lo estuvieron pidiendo Igual si hay suscriptores nuevos, los invito a todos a suscribirse ¿Qué esperan chicos? ¡Suscríbanse! 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 Para no perderse todas las novedades Ya que aquí en el canal cada vez que sale un nuevo promo code, ítem gratis, accesorios gratuitos que Roblox nos regala Tutoriales, eventos, de todo chicos, estamos trayendo aquí al canal Así que pues si no te quieres perder absolutamente nada de Roblox, ¿qué esperas? ¡Suscríbete! Y pues yo sé que todos los que andan aquí en el video tal vez Hay bastantes personas que miran los videos y no están suscritos Que siempre están viendo, no se pierden ningún video Y no se les ha olvidado suscribirse Así que ¿Qué esperan chicos? ¡Suscríbanse! Y pues también los invito a dejar su like ahorita mismo Dejen todo su like Empiecen a reventar el botoncito de like chicos de este video Si les gustan los promo codes Y les gustaría que Roblox lanzara un promo code que de Robux Imagínense que un promo code igual que en otros juegos como Free Fire Que ingresas un código y te dan accesorios pues bastante exclusivos Imaginemos un promo code que de Robux O como en Free Fire que nos de, no se, varios ítems No solamente uno Estaría super épico chicos Claro que si se puede Imaginemos que salga un promo code como ese Que nos de Robux y que nos de la posibilidad de comprar cosas en el catálogo Poder comprar lo que nosotros queramos Escoger nuestro premio como quien dice ¿Qué les parece? ¿Ustedes qué opinan? La verdad es que a mi se me hace bastante épico Y bueno chicos ya saben dejen su like Y pues no se les olvide de dejar su like Porque si no me dejas tu like vas a entrar a una maldición Y jamás vas a tener Robux Pero bueno chicos ahora si comenzamos con este video Y pues nada chicos Para tener todos los promo codes Para tener todos los promo codes Lo único que deben de hacer es los pasos que les voy a dar a continuación Primero se van a ir a este video Ustedes van a estar viendo el video tal que así Van a tener en la descripción Va a ser el primer link que tengan Igual también se los voy a poner en los comentarios Para si ustedes se van a los comentarios También se los voy a dejar fijado Ustedes solamente le dan click Va a decir promo code aquí Nuevos promo codes aquí Y pues le dan click Y los va a estar mandando directamente a esta parte Aquí en Gaming Tech Donde ustedes bajan Pues van a ver promo codes de Roblox Abril 2021 Donde solamente pues Si quieren los promo codes solamente bajan Aquí se encontrarán con pues bastantes novedades Aquí les explica de todo chicos Cómo es que fueron lanzados los promo codes Para qué sirven Y etcétera etcétera Si ustedes siguen bajando Le dan click aquí En lista de promo codes activos Y seguimos bajando Y pues como pueden ver chicos Aquí son los promo codes abril 2021 Siguen bajando Siguen bajando Y se encontrarán con la lista oficial De todos los promo codes O sea solamente Si bajan Y les gusta algún promo Porque ya saben que son promo codes Por tiempo limitado Y pues funcionan solamente un tiempo Así que Después dejan de funcionar Y se vuelven bastante exclusivos Así que Chicos ya saben que Les voy a dejar Ahí el link en la descripción Muchos me estaban haciendo esta pregunta De que si Cómo le podían hacer Para obtener Todo esto De De los De los promo codes Que Roblox nos da Y pues Ahí el enlace Lo van a tener en la descripción Igual también chicos Los invito A que Disfruten También los invito chicos A que naveguen por la página Encontrarán Artículos Bastante interesantes Y pues Nada chicos Ahí se los dejo Chau Chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!